...y el reto también, por supuesto, a la Sociedad de Caña y Pesca de los Picos de Lomba, que acoge a todos los que participan en la especie de Rebeco Macho, que es con trofeo. Precio de salida, 2.500 euros. Rebeco Macho, trofeo, punto de final del oriezo, código 210, reserva Saja Comarca Lidana. Salimos, 2.500, 2.500 sobre 9, 2.500 sobre 9, Macho, trofeo, Rebeco, 2.500, punto de final del oriezo, 2.550, 2.500, 2.300, no, 2.600, perdón. 2.500, 2.500, 2.600, 2.600, macho, trofeo, 2.600, 2.600, punto de final del oriezo, a la una, 2.750, 2.700, 2.700, 2.750, 2.750, 2.800, 2.800, 2.850. 2.900, Rebeco Macho, el momento ácido, de subasta, trofeo, 2.900, 2.950, 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, esto se pone, 3.000, trofeo, Rebeco, Macho, 3.050, 3.050, 3.050, 3.050, 3.050, trofeo, Rebeco Macho, punto de final del oriezo, 3.050, 3.050, sube, aquí, 3.050 a la una, 3.050 a la dos, el punto de final del oriezo, 3.100, 3.050, 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 vamos, Rebeco Macho, el antes de un oriezo, 1, 1, 3.050 a las dos, 3.050, 3.060, 3.050, 3.050, a las seis.